El Deportivo Malacateco consiguió ayer su cuarto triunfo en casa al derrotar por 2 a 1 a la Universidad de San Carlos. En un partido de la décima jornada del torneo Apertura 2010, disputado en el Estadio Santa Lucía, el primer gol del encuentro fue por parte de los toros del Deportivo Malacateco al minuto 18 por parte del uruguayo Iván Pailo. Respectivamente por los universitarios, descartó Rodrigo de León los 65 minutos en la segunda mitad. Y el gol de Sergio Huckuck llegó al minuto 82 del segundo tiempo. El conjunto anfitrión tuvo muchas ocasiones para aumentar el marcador, pero le faltó contundencia. ¡Suscríbete!